El número 30, pequeño olímpico, que representa la ciudad de México. Segundo competidor, con el número 31, Renato, se va a aplaudir nueve. Con el número 32, vamos a recibir con un fuerte aplauso, a Junturo. Con el número 33, un fuerte aplauso, a Junturo. Con el número 34, vengan a la ciudad de México. Con el número 35, y directo desde Guadalajara, Junturo, campeón nacional, semiconflicto. Y cierre este selecto grupo, de la categoría de Guadalajara, con el número 36, Espíritu Negro. Muy bien, todos, ahí, de frente, van a hacer la pose de dos premisas. ¡Venga, Junturo! ¡Vamos a la futura expansión de Guadalajara! ¡Vamos a la futura expansión de Guadalajara! ¡Espalda doble viste! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Manos a la segura en pasión de norsal! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Acompa en el mundo! ¡No se te explique! Muy bien, muchachos. Hacemos el bloque, por favor. El ingeniero que nos da la música. Y ustedes, ¡hacen plazas libres! ¡Vos tenéis el escenario del mundo! ¡Venga, tú, tú, tú! ¡Vale, con el centro del escenario! ¡Y eso es! ¡En la mano! ¡El pequeño olímpico! ¡Reto! ¡Futuro! ¡Volver a la lluvia! ¡Venga! ¡Qué libre! ¡Por el fin duro! ¡Donde se va el segundo señor presidente! ¡Eso es! ¡Dúntase! ¡Ese es el escenario del surdo! ¡Ese es el escenario del surdo! para el siguiente muy bien, pase entre la línea de competencia el título de la corrupción es el número 36 Espíritu Negro cuarto sitio es para la cena con el número 39 futuro tercer lugar el tercer lugar corresponde a la cena con el número 34 de la ciudad de México segundo lugar el segundo lugar es para el compañero con el número 35 de la ciudad de México de la ciudad de México primer lugar y campeón de esta categoría con el número 33 con el número 64 con el número 45 de la ciudad de México después del segundo lugar de la zona de cinco invernos com aquí la zona y PREC ya Gracias por ver el video.